un saludo a todos mis seguidores aquí les dejo un nuevo vídeo en mi canal de youtube recuerda suscribirte darle deditos arriba y comentarlo ah 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 no 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 Declaro la guerra a... ¿Eh? ¿Esto es de ahí? ¿Esto es de ahí? ¿Esto es de ahí? Esta vez lo dije, pero la otra vez no. Declaro la guerra a... ¡España! Declaro la guerra a... ¡Perú! ¡Esto! ¡Esto! ¡España! Declaro la guerra a... Declaro la guerra a... ¡Reclado la guerra a... ¡Cuba! Aproximadamente a las 3 y 10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés Lacubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. El vapor Lacubre había arribado a La Habana a las 9 y 14 ante meridiano procedente de Hamburgo, Amberes y Lejabre. Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas, 938 cajas de municiones para fusil automático FAL, con un total de 76 toneladas de explosivos. Minutos más tarde, un segundo estallido de mayor magnitud asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. Y de verdad que es duro recordar eso, porque algunos ya estaban muertos. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era Silvina, tenía tanta metralla en el cuerpo, que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital, y no definía si era blanco o era negro. Había un compañero capitán al lado nuestro también que perdió una pierna. La cubra para mí y para el pueblo cubano, fue sobre todo más que dolor, una gran indignación. Una gran ira, un dolor, sí, pero mezclado con un odio tremendo. Esa sería la palabra para ejemplarizar la cubra. Yo en aquella época, sinceramente, era uno más entre tanto. Era espectador, no militaba en ninguna organización, inclusive me dejaba arrastrar por el embullo, pero no era un activista dentro de la revolución. Y fue la radicalización de la conciencia, de lo que iba a comenzar a ser la conciencia revolucionaria. El 5 de marzo, en el entierro de las víctimas, el primer ministro Fidel Castro, en un dramático discurso, analizaba las circunstancias en que se produjeron los hechos. ...para pensar que había intereses esforzándose porque no recibiéramos las armas. Entonces, ¿de qué se trataba? Y la otra respuesta era que se podía tratar de un sabotaje. ...pero un sabotaje, ¿cómo? La revolución llegada al poder en enero de 1959, había tenido que enfrentar desde el comienzo la intransigencia del gobierno norteamericano. Ley de reforma agraria, asilo para los criminales de guerra en Estados Unidos, intervención de la Cuban Telephone Company, sustitución de la miel cubana en la elaboración de alcohol. La revolución iba comprendiendo el precio de su existencia y también practicaba esta lección. A un golpe, un contragolpe. Y a este debió seguir otro mayor. Al agudizarse las contradicciones, se hizo evidente que a las agresiones económicas seguirían acciones más directas. Comenzaba marzo del 60, con la amenaza de suprimir la cuota azucarera. Comenzaba marzo del 60, y en La Habana había carnaval. A las 9 y 2 minutos ante Meridiano del 4 de marzo, en el semáforo del Castillo del Morro, se avistaba un barco en la distancia. Positivo, la cubre. Digo acá, correcto, mantén la observación sobre el mismo. Por la bandera roja que hundeaba en su mástil, sabían que traía carga explosiva. Ocho minutos más tarde, en el cuartel de San Ambrosio, se recibía una orden de Estado Mayor. Positivo, positivo. Váyeme andando. Positivo, positivo. A las 10.11 minutos ante Meridiano, el luz número uno, control de estibadores, iba siendo seleccionado el personal de descarga. Era una sencilla operación de descarga, pero un barco con armas es siempre peligroso en determinadas circunstancias. El 8 de marzo, cuatro días después, se recibía en la agencia prensa latina un cable revelador. El 8 de marzo, cuatro días después, se recibía en la agencia prensa latina un cable revelador. 8 años antes, en 1954, en Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz iniciaba transformaciones económicas y sociales. Fue allí donde el imperialismo norteamericano trató por primera vez de detener un barco con armas para la lucha antiimperialista, el Alten. Semanas más tarde, Castillo Armas, financiado por la CIA, iniciaba la invasión que derrocaría el régimen progresista guatemalteco. Y fue precisamente en Guatemala, donde tres meses después de haber estallado la cubre, comenzarían a llegar los futuros invasores de Hitler. Moya no me falla, porque de allá acá ha caminado unos cuantos años. Me parece a mí que entró a las nueve y media, empezando la descarga a las once de la mañana, pero que la parte de explosivo se tuvo que parar porque venía la carga en refrigeración. Entonces, a la una, empezó a descargar primero las balas. A las dos y cincuenta y ocho pasado meridiano, habían sido descargadas las novecientas treinta y ocho cajas de municiones. Faltaban quinientas veinticinco de granadas, que venían en dos pequeñas bodegas refrigeradas. Yo oí decir que iban a tapar, que habían terminado la descarga de las balas, y que estaban tapando el entrepunte para empezar a hacer la descarga de las granadas en las neveras. El minuto después, como a las tres y cinco, vi salir la primera ligada de Granada. Y a las tres y ocho minutos, habían salido, salí la tercera ligada. ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 En la curva venían unas 76 toneladas de municiones, entre ellas, cartuchos de infantería, además granadas antitanque, como estas, y granadas antipersonal para el fusil automático FAL. Estas granadas podían estallar solamente por acción del fuego, y no por caída accidental. No, de fuego ningún tipo de posibilidad de haber vivido fuego de ninguna forma, ya que eso estaba previsto todo a los trabajadores, a los investigadores, a la subida del barco se le quitaban los fósforos y cigarros. Entonces, cuando empezaban a trabajar, nosotros ya teníamos previsto un manguera para una explosión de un aparato, de cualquier tipo, para enseguida ir contra eso. Así que, posibilidad de fuego ninguna. Estamos completamente seguros que allí no se cayó ninguna caja. ¿Motivo? En que se ponga una red de costillas, se ponga una red en el piso, y aparte está resguardada por un queso, y cuando sube la lengada, jamás se puede ver caer una caja allí en el problema de la cruz. No estamos seguros de eso. El 5 de marzo, desde un avión, se lanzaron cajas de granadas a 400 y 600 pies de altura. No estallaron. Solo quedaba una explicación. Los imperialistas emplean distintos métodos. El más común es cuando emplean espoletas de percusión instantánea, como esta. Esta espoleta consta de cuatro partes principales. Cuerpo de la espoleta, carga explosiva, mecanismo de percusión en su interior, y seguro. Al extraer este seguro, el mecanismo de percusión se desplaza hacia la carga explosiva, haciéndola estallar. En el caso específico de la cubre, colocaron una carga explosiva de TNT en el interior de una caja de granada antitanque. Esta era provista de una espoleta de percusión instantánea, atada a un cordel que salía a la parte exterior de la caja. Este cordel se unía a una caja superior que, al levantarse, produjo la explosión. Pero esta imagen corresponde a la segunda explosión, la más destructiva, la que ocasionó mayor número de víctimas. Y aquí ya, cuando se produce la explosión, que en donde salgo yo, en la foto esta. Este soy yo. Yo estaba cerca de Montserrat, entonces ahí estaba con un compañero. Cuando vimos la primera explosión, pensábamos que era en el muelle, y en eso bajaba un compañero nuestro, y nos trajo hasta aquí. Entonces yo llegaría allí como a las 3 y 20. 5 minutos después, porque yo estaba en Conchiliano en ese momento, cuando la explosión. Entonces cogí una máquina, y fui para ese lugar, porque oía la explosión, el humo, así. Entonces fui para ese lugar. Cuando entramos, la idea fue, cuando llegamos, la gente a salvar lo que se pueda, y salvar las vidas. Y después, fuimos caminando hasta llegar ya a lo que era el almacén. Y ahí nos internamos hasta dentro del almacén. Porque nos encontrábamos con los compañeros de incendio echando el agua al almacén. Y ya estando cargando las cajas de la nave de Augusto, que habían allí, todo eso para trasladarlas a un lugar más seguro, ya que estaban encendidas. Entonces la otra parte, pues, la estábamos cargando para que el fuego no llegara allí, porque era en la nave de Augusto. Y las que estaban encendidas eran las cajas de balas. En ese momento que estábamos llegando, pues parece que el fuego llegó a las cajas de Augusto. Llegamos casi al parquecito que había ahí frente a los muelles. Se produjo la segunda explosión, mucho más potente aún todavía. Y con un reflejo, todo el mundo rápidamente se tiró a protegerse en la acera. Pasados unos momentos, nosotros nos levantamos y cuando vimos la situación aquella allí, pues corrimos hacia el muelle. En ningún momento vi a nadie que echó marcha atrás, sino todo el mundo hacia adelante. Inclusive cuando llegamos allí, los soldados que habían allí nos aguantaban para que nosotros no pudiéramos pasar hacia el muelle. El público allí quería participar de ayudarlos a sacar los heridos, los muertos que habían allí, que era horroroso aquello que se veía. Los objetivos con el sabotaje de la cubre en realidad eran dos, ¿no? Por un lado, un objetivo político-militar de dejar prácticamente desarmado el ejército rebelde. Y por otro lado, un objetivo también psicológico con respecto a la población y a su apoyo a la revolución. Es decir, la explosión de este barco cargado de armas en un puerto del país, pues podía significar una posibilidad de que la población se atemorizara y de alguna manera, pues, le dejara de brindar todo su apoyo entusiasta a la revolución. Claro, esto en tanto fue la primera acción armada o la primera agresión del imperialismo directamente contra la revolución, de hecho significa una declaración de guerra. La cubre, un sabotaje con dos objetivos. Uno militar, dejar sin armas a la revolución. El otro psicológico, atemorizar a la población. Ambos se frustraron. El militar, Cuba declaró su derecho a comprar armas en cualquier parte. El psicológico, surgieron las milicias y el apoyo entusiasta se convirtió en un apoyo armado. Y de esta manera se venció en Girón. Pero sobre todo, el pueblo se unió ante la agresión extranjera. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su justo tranquilamente y sin inundarse y sin te extrañar siquiera el día que cualquier fuerza extranjera o se desembarcara en nuestras playas, venga por barco o venga en paracaídas o venga en avión o venga como venga y vengan cuantos vengan. Juntos, soldados y obreros, habían corrido hacia el puerto para salvar a las víctimas. Juntos habían muerto en este primer combate. Ya vendrían otros combates. Ya estaban juntos. Juntos, soldados y obreros, habían corrido hacia el puerto para salvar a las víctimas. Juntos habían muerto en este primer combate. Ya vendrían otros combates. Ya estaban juntos. Ya vendrían otros combate. Ya vendrían tresiquitos. Ya que vendrían otros, continuaban como venga listo encima.